El famoso científico loco Checheniza Siéntate mi pinche verga Ey wey, pon tu, diles tu canal wey en Youtube Para que te sigan No mames, suscríbanse a Chichilocos Caseros Vieron raza, Chichilocos Caseros Y luego tu fucking pussy Fucking pussy No mames A ver wey de lejos, voltea wey Sigue en este culo Sigue en esto Que verga Si, es que con dos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dos Nah, que verga Yo y este bueno lo cortamos Yo y este bueno lo cortamos con media wey Especialmente como quería El barbas de cobre Da la muerte Ya vas a seguir tu pinche puto japonés Que el pecho Que no está allá Con el uno, dices puto Yo no No, culo ¿Tú eres el que querías? Que se prende la puta luz Te están grabando wey Te miramos aquí wey Dices que se prende la puta Que se prende la puta no no es un fucking pussy es un fucking pussy es un fucking pussy a ver tu fucking pussy a ver tu vagina nero mira Kiki es un hombre es de García es un hijo de maldita ahí enrazo Y el famoso güerollo ¿Qué te pareces güey? El güerillo de San Cristóbal, el chaparrillo, el morrillo No, güey, te pareces a Chevo güey ¿Por eso güey? ¿Hace mentira? El pato güey, si te parece con pelo güey El pato de la mezquita De porrita feo el pato güey Es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de que hace la pelicula? Güey, ¿cómo se llama la pelicula si tienes que acordar? ¿Y tú de qué? Güey, ¿por qué no te lo arreglarás de pareja? ¿El de masacre en Taca? No, güey ¿El guasón? ¡El guasón! ¡Era el guasón! Che, guasón loco a la verga Todos tenemos un parecido güey, es el guasón Este güey es el güero que sale siempre con lentes acá ¡El barba se corre! ¿Eres tú el marzo mochi? Yo no soy güey, el marzo mochi ¡El uno güey! Ya, güey, jujú ¿Cuándo vais ahí, po coño?